Hoy es un día importante para el Ayuntamiento de Córdoba y fundamentalmente para dos entidades, Aspasi y Fepami. Desde la Gerencia de Urbanismo impulsamos que este solar que está a mi espalda, de 7.700 metros cuadrados, fuera cedido durante 50 años a estas dos entidades. Son dos entidades de utilidad pública, son dos entidades que hacen un magnífico trabajo con personas con diversidad funcional y en este solar, 4.700 metros cuadrados van a ser para Fepami y 3.000 metros cuadrados van a ser para Aspasi, se van a desarrollar dos magníficos proyectos para nuestra ciudad. Además, justo por mitad del solar pasa un acueducto romano que también va a quedarse conservado y será también un yacimiento arqueológico de primer nivel. Por lo tanto, un día feliz para la ciudad de Córdoba, un día importante para estos dos colectivos y un día yo creo que donde se concretan proyectos de ciudad para mejorar la vida de los cordobeses y las cordobesas.